Un, dos, tres Así venimos cantando Los traíces amazónicos Desde Carlitos Producciones Todos bailaremos tomando chichita Todos bailaremos tomando guarapo Todos gozaremos tomando chichita Todos bailaremos tomando guarapo Así lo hice Un saludo En Sarayacu Para agrupación Amantes amazónicos Que lo gocen Todos invitados Venga a bailar Todos invitados Venga a disfrutar Tomaremos chicha Chicha de maní Tomaremos chicha Chicha de maíz Tomaremos chicha Chicha de guarapo Eso Que lo gocen Allí en mi pueblo Sarayacu Así, así, así Esta fiesta Pachamama Venga a visitar Esta fiesta Pachamama Venga a bailar Todos bailaremos Hasta amanecer Todos gozaremos Tal tantito Tomaremos chicha Chicha de maní Así lo dicen Los raíces amazónicos Desde Sarayacu Hasta Ecuador Kandarikungawa Tomabamos chicha de coaching Tomamos chicha de maracu Ese Chicha de maracu Yse Chicha de maracu sacrifice Yse Chicha de maracu Eh, ey, eso Todos bailaremos tomando chichita Todos gozaremos tomando guarapo Todos bailaremos tomando chichita Todos gozaremos tomando guarapo Así, así, así se baila, así se goza En mi pueblo es Arayaco ¡Pagrechu! 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 ¡Pagrechu!